Así es, se aprobó el Código Electoral para el año que viene, basado en la Ley 8102. Desde mi bloque consideramos que la Carta Orgánica está en un status quo, hasta que el Tribunal Superior de Justicia resuelva lo contrario o lo mismo, no sé, resuelva lo que resuelva. Así que había que aprobar un Código Electoral, hay que tener reglas de juego y las tenemos ya para el año que viene. Bueno, consejal, si tuviera que evaluar de bueno, muy bueno, satisfactorio, regular o malo, ¿cómo calificaría el año legislativo en conjunto de este cuerpo que nos representa a todos los ciudadanos? Yo creo que, bueno ahí voy a diferenciar el año legislativo de lo que es mi bloque, yo creo que ha sido muy fructífero, estoy seguro de que ha sido el bloque de que más proyectos ha presentado, aunque no todos han sido aprobados, pero muchos sí, y con respecto al Consejo Liberante, me parece que hemos tenido un trabajo también acorde al año que hemos vivido, con muchas ordenanzas, muchos proyectos y atención a mucha gente que ha venido con algunas inquietudes y se le ha resuelto. Así que yo estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Bien, el año que viene uno de los temas a solicitud de muchos, es morigerar el tiempo de exposición oral de cada edil a la hora de fundamentar un proyecto. Sí, es un tema que he estado haciendo el debate, creo que el manejo de los tiempos de exposición tiene que ver con el respeto también a los demás ediles y al público que se hace presente y a los periodistas. Espero que se pueda consensuar y buscar una solución democrática para que todos estemos conformes con la labor que se hace. Bueno, y por último, a seguir apostando a un tema central, el desarrollo sustentable del turismo como una modalidad generadora de puestos laborales. Sí, por supuesto. Además te cuento que ya tengo listo y enviado, ya se envió el anteproyecto a la ciudad de La Rioja, porque las políticas públicas no solo hay que idearlas, sino que hay que continuarlas y darles seguimiento. Así que el viceintendente de La Rioja ya tiene en su poder el proyecto y bueno, quedamos que para el año que viene trabajar y finalizar. El turismo tiene muchas variables, lo sabemos, pero uno es hacer convenios para lograr la afluencia de turistas de la ciudad de Enfune. Así que ese lo tenemos ya en carpeta y el otro día lo hemos enviado a La Rioja. Bueno, feliz Navidad y un próspero 2019. Bueno, gracias igualmente para vos e igualmente para toda la audiencia que vivan unas felices fiestas en familia y con salud, dinero y amor, con todo.